De repente la trova El programa familiar Que en este momento y punto De nuevo entra a su hogar Le damos la bienvenida Ojalá que esté animado Hoy le traemos de todo Y un excelente invitado A todos muy buenas noches Ya llega con calidad Un programa con la trova Porque esta es su majestad Es su majestad la trova Lo digo sin egoísmo Y es que esta media hora Dedicada al repentismo Mi gente, buenas, buenas, buenas noches De nuevo estamos acá con De repente la trova Hoy traemos un invitado de lujo Claro, Jorge Oscampo Nuestro caricaturista invitadaso de lujo No, 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 cacao, cacao Aparte de don Jorge No le diga don No, a él le gusta sin don Jorjito, buenas noches ¿Cómo estamos? De repente la trova Me enseñaron a trovar Y también al invitado Yo lo quiero dibujar Eso Ah, no, 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 cacao Yo me voy Ya, ya el señor hermano Prácticamente No, yo abro la puerta Y me... Quédate, Carriel Es que estamos preparando A Jorge Ocampo también Para que sea buen improvisador Eso es lo que queremos aquí Hablarles mucho De su majestad la trova Enseñarles muchas cosas Por ejemplo, Carriel Hoy nos vinimos de sombrero Vuelteado Porque esto es patrimonio Cultural de Colombia Sí, señor No es solamente Como dicen por ahí Que es un sombrero costeño No, no es un sombrero costeño Cuando se habla de Colombia En el mundo Este sombrero es Identidad colombiana Por eso lo quisimos Traer hoy A nuestro programa De repente la trova Claro que sí A la vez un homenaje A nuestro hermoso país Colombia Sí, señor Oiga, cacao Yo... Ay, hermano Espérate, espérate Yo siempre que vengo Al programa Me da como una hambrecita Espérate Serio Carriel, eh Por favor Carriel, por favor Más bien Vamos a ver Quién es nuestro invitado Hoy de los famosos De la trova Claro que son galletas Bueno, Carriel Vos hiciste demasiado Demasiado Come galletas Vos deberías de decirte Pacman Está muy buena Me cacao Ah, debe riendo Para comer galletas Usted sabe por qué Tengo este paquetico acá Dígamelo Trovando A ver, yo le creo Voy a decirle por qué Oiga, mi amigo Cacao Porque es que esto Tiene que ver Con nuestro invitado Yo ya le entendí El mensaje Que hoy nos brinda Este poeta Demosle la bienvenida A Pedro Uribe Galletas A ver, galleta Por ahí Galleta, bienvenido A de repente La trova Hermano Aquí los invitados Se presentan estrobando Para que la gente vea De que sí es verdad Que improvisa A ver, galleta Bienvenido, hijo Primero Primero Muy buenas noches Aprovechó la ocasión Hacia tiempos que no estaba sentado en televisión Desde que se perdió en los niños Busqué en su hogar, ¿cierto? Prácticamente Galleta, bienvenido Y nos llena de mucha alegría Tener a este gran Jericuano Sentado aquí con nosotros Jericu Tierra de los carrieles De las cometas Del cardamomo De la madre Laura Y de las galletas Y de las galletas No, de trovaores muy buenos Como carriel y galleta Como carriel y galleta Para los que no sepan Carriel y galleta Fueron los que iniciaron Por ahí en el año 95 El grupo Carcajada Sí, señor Un honor tener a mi paisano A mi amigo A mi hermano Como le digo Tu ex Mi ex Este programa debería llamarse Los ex del atrador Que las pasas tú a Vitorino Que fue mi ex En la trova Y ahora esta galleta Que es tu ex Sí, señor Con galleta Tuvimos un proyecto muy lindo Llamado Grupo Carcajada Fundado en 1995 Y compartimos 8 años No me pongan a hacer cuentas Que nos adivinen la edad Pero hay algo Que nos hermana Que nos une a nosotros Y es que Mucha gente De pronto no lo sabe Pero en alguna época Del grupo Carcajada Yo fui el pianista De ustedes dos Imagínense pues Las vueltas que da la trova Sí, señor Me acuerdo En Cartagena Por allá No vamos a decir Haciendo qué Porque no les importa Pero pasando muy bueno En Cartagena Con eso trabajaba yo Con galleta Y cacao Fui a tocarnos el piano Hay una cosa bonita Y creo que eso Nos identifica a los tres Y es que nos gusta Innovar Que nos gusta Buscar otras posibilidades Esa vez que estuvimos En Cartagena Nos invitaron A la lectura del bando A las fiestas De Cartagena Y sonaba una champeta Que decía más o menos así Óyeme Paola Te crees La última Algo así Algo así No diga la marca Y nosotros sacamos Basado en ese ritmo De esa champeta Basado en ese ritmo De esa champeta Sacamos la trova champetuda Ustedes se acuerdan Yo la toqué en el piano Y ustedes eran la de la estrella ¿Cómo era que era más o menos ¿Cómo era Galleta? Una maestrica si se acuerdan Venga, hagamos esta trova Hágale pues cacao Que aquí salió este poeta Vamos a ver qué responde Hoy con su amigo Galleta Más o menos así Más o menos así se hacía Como lo hizo Galleta Solo mírele la pinta Que este tiene de champeta Este es mero champetudo De verdad lo digo yo Cuando habían visto champeta Que naciera en Jerico Yo digo que lo bueno Pues la champeta es muy saborosa Pero por el ritmo Claro Así tiene letras muy bacanas Pero es que el ritmo Es muy pegajoso Sí, señor Y hoy vamos a hablar de eso De ritmos Y champeta con tiple Eso queda más ordinario Que un entierro al trote Señor, somos innovadores Es que aquí no le adaptamos a todo Pero qué tal Carriel Si le presentamos La primer sorpresa Que le tiene de repente La troba en Telemedellín A nuestro amigo Galleta ¿Cómo? ¿Le trajeron la ex? No, 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 no Hombre, póngala a llorar Él es, es usted Hombre Recuerda que este es el programa Los ex de la troba No quisiera ni acordarme Pobrecita de la palma Una de las cosas que caracteriza a Galleta En la troba precisamente Es los dichos Ajá ¿Cierto? Galleta tiene unos dichos A la parte de los reveridos A la parte sería El grito de batalla Hoy en día Con la música popular Y la música parrandera Que seguidita Vamos a hablar de esa parte Por ahora Le traemos a Galleta La primer sorpresa Espero que le agrade A ver, déjese venir yo La tanda famosa La tanda famosa No me diga de medir Es porque yo no vine a medir Si usted tiene un muy buen ritmo Dígame si va a seguir El ritmo que le propongo ahorita Es que a la gente pone a bailar Tienes que probar hoy mucho Para poderme ganar Si me va a poner el reto Pues también yo se lo sigo Y síganme usted a mí Si es tan verdad con mi amigo Porque yo soy camecino Así aunque ni montañero Y si es que sabe correr Yo también se le acelero Yo también me lo acelero Miren que estén Están los rebufando Usted es un camecino Pero soy todo ericuano Y gano de jaricó Porque ha luchado el camino Hoy el de Jericú aporrea A este cobra chamecido Yo también tipo Galleta Que fuego y no lo irradie Soy chamecino de raco Y no me aporrea nadie Y si usted es muy parrandero La gente también me apoya Porque vengo de la tierra De Don Gilberto Montoya De Don Gilberto Montoya Usted me lo acaba de acotar Desafortunadamente usted Pues ahí no le aprendió a cantar Para que usted bien me escuche Para que escuche esta joya Yo le quiera ser de allá Donde el Gilberto Montoya Yo le quiera ser de allá Pero de allá soy yo Y me quieren en Prelonia Dame si es higiénico Y por eso si esta noche La troba les ha gustado Aplauso a los trobadores A Galleta y a Cacao A Galleta y a Cacao Te aplaudo a los trobos hoy Porque con el aplauso de ustedes Que de tan satisfecho me voy Fuimos ocho trobadores Que entregamos lo mejor Para la gente frenonista Que valora este buen club ¿Qué pasó con la carrera? Que yo he enredado lo veo A mí me consiste un reto Y aquí está el rey del gagueo Pues lo veo tambaneando Ya veo que no me sigues Porque este estado callando Hay más que amé Rodríguez ¡Vamos! ¡Vaya, María! ¡Qué belleza! ¡Qué recuerdo, hombre, Galleta! ¡Qué regalazo nos dieron! Hasta yo salí ahí beneficiado Con la tanda Muy bueno, muy buena la tanda, hombre, cacao Y con vos, hombre, para acabar de ajustar Muy, muy, muy bacano el detalle Pero bueno, aquí no solamente nos vamos a echar flores Nos vamos a dejar madera Porque de repente la troba nos gusta también Hablarle a la gente de frente De las cosas buenas y de las cosas no tan buenas Claro, claro ¿Qué recordás de esa tanda? ¿Qué mejorarías de esa tanda, hombre, ya viéndola acá? De esa tanda mejoraría mucho el contenido No, la verdad es que por parte mía Por parte mía, estaba hablando en primera perdona Por parte mía yo mejoraría mucho el contenido Porque por hacerla en ese ritmo En esa velocidad Muchas veces Entonces uno no Organiza bien la idea No organiza bien la idea Y eso me pasó en varios festivales Pero yo me la disfruto Ese ritmo yo me lo disfruto Yo me lo bailo La gente lo disfruta Entonces, hermano Uno a un festival es a pasar bueno A entretenerse Y creo que se ha logrado el objetivo De ese festival hay recuerdos muy bonitos Claro, ¿qué puedo decir, Cacao? De ese festival ¿Usted lo organizaba? Tengo el honor de decir que organizé ese festival Que llegamos hasta la final Que fue un festival muy bueno Porque estaba El Orejón Aldo Julián Aldo Julián O sea, había una nómina muy buena Llega la final Galleta Que precisamente se ganó al público Con ese carisma Con esa forma de bailar El público estaba con Galleta ¿Te acordás? Todo el parque repleto y con celulares prendidos Eso me trae un recuerdo muy bonito Porque yo me sentía Estos pelados muchachos ahorita De los cantantes famosos Que esos son nuestros estadios llenos Esas plazas llenas Y todo el mundo así Yo, Virgen Santa ¿Qué pasó acá? Y yo decía No, eso es muy gratificante para uno Y lo que ustedes acaban de decir Es muy grato para mí Y en varios festivales Con ese ritmo me ha sucedido Que ya la gente Se mete como con el cuento Con el ritmo Con el que vinimos a parrandear Entonces eso es muy, muy, muy bacano Eso es lo que tenemos ahí de la sorpresa Pero hay que aclarar que Galleta no solo es trovador No, señor Tiene muchas facetas ¿Y una de ellas es? Es bailarín nocturno No, no, eso no Ah, no, no Que es el que viene enseguida Galleta es cantante de música popular Y cantante de música parrandera Cantante y compositor Ah, bueno Y compositor Es que dije que eran muchas Sí, señor Bueno, y hay una de la que yo Hay una canción de la que yo le quiero hablar Que la sacó yo creo que hace ya un año Sí Se llama La Engrumida La Engrumida Oiga, Cacao La canción más sonada del 2020 en diciembre Sí En una de las emisoras más reconocidas de la ciudad Esta fue la canción más sonada Por no decir que en la más reconocida La más reconocida Digamos que fue la canción de diciembre Sí De mi compañero Se llama La Engrumida Oiga, y tiene un sabor esa canción Así como la estroja de Galleta Que tiene mucho sabor Venga, y será que nos puede hacer un proyecto de La Engrumida O cómo Tengo un amigo que quisiera conocer Pa' hacerle franco Señores, no veo la hora Es un berri hondo porque me desencarto Y él es el que se está trasteando a mi señora Es un berri hondo porque me desencarto Y él es el que me está comiendo a mi señora Ya no sé cómo agradecerle a este señor Al que se está comiendo a diario a mi mujer Espero que no me la vaya a devolver Que yo busco cómo pagarle ese favor Espero que no me la vaya a devolver Que yo busco cómo pagarle ese favor Hombre, un aplauso a Galleta Yo haría lo mismo Créanme que si alguien se lleva a mi mujer Le pago Hombre, no es que yo No quiero tratar mal a nadie Pues, o sea, me perdonan Pero es que si le están haciendo un favor Cierto Ese no es un amigo Eso es un hermano Eso es un hermano Yo lo digo ahí en la canción El que se le lleve a uno La mujer no es un amigo Eso es un hermano Eso es un hermanazo Pues ya es Una belleza el tema Uno mantener toda una vida a alguien que no es nada con uno Que bueno, y que era una prima Cierto, bueno Galleta, los que quieran escuchar esa canción completa Que te sigan en tu canal de YouTube En el canal de YouTube estoy como Galleta el Parrandero Porque gracias a una marca muy prestigiosa del país Ya estoy grabando también con ellos Entonces ahí también me pueden buscar Galleta el Parrandero ¡Ey, Carriel! Mira, Carriel tan maleducado Esto está como un amigo Ya venimos, ya veo Vamos a comer real Ya veo Está como un amigo que nos envió a comer Vamos a ver esto Oiga, hay tanta tela que cortar Hablando con galleta Ay, perdón, ya vamos Ay, perdón Ay, hombre, Carriel Me cogieron con la galleta en la masa, muchachos Perdón, disculpen Oiga, galleta Un poquitico más y nos dice hasta misa ¿Cómo así? Porque se iba a ir de sacerdote ¿Vos sabías, Carriel? Ah, sí, sí Yo iba a ser padre por dos veces Oiga, estoy en un seminario Y lo echaron porque roba todo el vino Y Ave María Cuando vos pasas por una fábrica de esas Donde fabrican alcohol Y que te echan la bendición No, eso es mentira Sí, sí, eso es cierto No, en serio Yo soy de los que digo Que, por ejemplo En esta época de pandemia Esta época de pandemia Si el alcohol es bueno por fuera Imagínate por dentro Prácticamente uno se desinfecta, ¿cierto? No, sí Pues para nadie es un secreto Para nadie es un secreto Traigo pa'l de afuera, venga A mí me encanta la parranda A mí me encanta la parranda Y a raíz de eso, pues Creo que el swing Qué bueno que tocaste ese tema Que he adquirido El swing El swing Que he adquirido Para la música parrandera Yo creo que viene desde ahí Porque yo escucho mucho O sea, la música cantinera La música popular Excelente A mí me encanta Esa música A mí me fascina Galleta Déjame ese tema ahí Porque vamos a ir a una sección maravillosa Que a la gente le encanta Ya nos lo han manifestado mucho Se llama la sección Del Trove Trove Compañero Y aquí se lo vamos a explicar Con el Trove Trove Compañero Trove Trove Compañero Trove Trove Aquí es donde siempre hablamos De las distintas variantes De las distintas formas Estilos Modalidades Y hoy Aprovechando a este invitado Súper especial Yo les quiero hablar de algo Que es casi que un as bajo la manga Que tenemos Algunos trovadores en los festivales Y que vamos a poner a galleta Y es la décima En holandés No, no, no Esa hoy no Ah, no, no No me la sé en español No Carriel y galleta Amigo Jorge Jorge ¿Cómo vamos? Jorge va más bien que en Berriano No, no, todavía no Enseguida Y una vez salgamos de él Jorge, venga Le voy a decir una cosa Si quedo feo Aquí mismo la daña Oye Galleta Qué bonito el bravo En este Trove Trove Compañero Les quiero hablar De los matices Matices Muchos de ustedes se preguntarán ¿Qué es eso de matices? Es un as bajo la manga Que muchos de los grandes trovadores Tienen y me incluyo Tenemos ahí Para cuando hay que aplicarlo Ustedes han visto Que muchas veces Los trovadores Vamos aquí Todos trovando En la nota alta Por ejemplo Aquí en Telemedellín Estamos ya muy felices Y hoy les voy a explicar Lo que es hacer matices Lo que es hacer matices Pero todavía no Porque entonces Ah, todavía no El otro contesta alto Dale galleta Tanda así mismo Al torre Y ahí llega el matiz Que es cuando el trovador Da como un refrescante A la tanda Y hace lo que hace el carrer Vamos a hacer esta trova Para explicarle a la gente En qué consiste el matiz Es de forma diferente Eso es Ahí está el ejemplo Espero lo hayan captado Que todos vamos haciendo Una nota alta Y llega uno de los trovadores Y mete un O todo lo contrario O viceversa O lo que hizo galleta En la tanda Que mostramos anterior En Fredonia Eso es Donde galleta Mostró un matiz diferente Y no solamente uno Tuvo varias variantes Dentro de la tanda Y era dobleteada Varios matices Eso quería decir Que una de las cosas Que ha caracterizado a galleta Y por eso quería hablar De esa variante hoy Es eso Que él no se quedó Haciendo la misma trova Dobleteada que todas hacemos La misma El mismo sonsonete Que llamamos De trove trove compañero Y no que le da un sabor diferente O lo que llamamos matiz A ver Dame un ejemplito ahí A ver La hago yo normalita Hágala Normal Virgen Santa Voy a poner el ejemplo Y que sea una ceremonia Ahora yo lo vi en la tanda Feliz trovando en Fredonia Más que nos haga una trova Galleta todo tranquilo Y nos muestre los matices Que usted hace en su estilo El que yo hago en mi estilo Ahorita te lo voy a mostrar Y si usted quiere aprender Pues me tendrá que pagar Para que usted bien lo entienda Para que le muestre el fin Y para que la gente aprenda Hoy por Telemedellín Ahí está señoras y señores Eso es Matizar la trova Hacerla de forma diferente Galleta no solamente Creo que pagan lo mismo Pero Galleta no es solamente Un excelente trovador Sino que Se le augura Un futuro muy Muy promisorio Como dice el amigo de nosotros Le va a ir muy bien Pero En la parranda En la música popular Síganlo en las redes sociales Búsquenlo en el canal de YouTube Ahí van a tener Todas las canciones Que ha hecho Galleta Porque él mismo las escribe Carriel Vos dijiste que Galleta Tiene mucho futuro Pero bastante Yo le voy a presentar Ahora sí de verdad Al trovador del futuro ¿Cómo? A Corea Bueno Esta sección es muy bonita Carriel Me gusta mucho Yo he tenido la oportunidad De ver ya muchos programas De ustedes muchachos Ah, fue usted No, la verdad Me gusta mucho Porque O sea Donde nosotros Híamos tenido La oportunidad De empezar Desde pequeños A trovar Porque creo que Carriel y yo Estamos en la misma tónica No sé si vos Empezamos muy tarde A trovar A nosotros No teníamos como Y no tuvimos escuela No tuvimos escuela Y teníamos de pronto No habíamos descubierto De pronto Esa faceta Pero por ejemplo Estos niños de ahora La tienen toda Y muy bacano A mí me gusta mucho La elección Démosle la bienvenida Al futuro colombiano De la trova antioqueña Y él es Juan Manuel Quijano Venga Juan Manuel Quijano Ahí lo quiero sentado Y démosle un aplauso fuerte A nuestro invitado Saludo al televidente A Cacau y a Carriel Aquí si llegó el parecito Ha llegado Juan Manuel Juan Manuel llegó contento Yo por eso lo destaco Se nota que pa trovar Juan Manuel es un berraco A ver galleta A ver galleta A ver galleta La verdad Pa' Juan Manuel Un buen futuro Le auguro Y al que cojan El camino Eso es pa' Que le de duro Juan Manuel Bienvenido a de repente La trova Gracias Cacau Bienvenido Oiga le cuento Que Juan Manuel Es un televidente De nuestro programa De repente la trova Y algún día Ay que rico Yo quiero estar allá Hoy se hizo realidad Si señor Gracias a Dios Que rico ¿Cuántos llevas en la trova? Yo ya llevo Gracias a Dios Ya voy a cumplir Los tres añitos Tres años trovando Yo ya quince días ¿Cuántos años Tienes vos Y perdóname la pregunta Nueve Nueve Imagínese Está muy chiquitico Tienen un futuro Pero por delante inmenso Pero sabe una cosa linda Hay diferentes escuelas De trova De repentismo Todos somos colegas hermanos Ahí está la escuela De Neruda en Marinilla La escuela de Campana En Santuario La escuela de Sonzón La de Camándula También Por allá Por Argelia Está la escuela De Trovemos Está la escuela De Astrocol ¿Usted a cuál escuela Pertenece Juan? De Astrocol Cacao Astrocol es la asociación De trovadores colombianos Sí señor Por allá arrancamos Todos nosotros Cuando estábamos empezando Allá llegamos Galleta y yo Cuando estábamos Para todos montañeros Venidos de Jericó Astrocol Nos dio las primeras oportunidades La verdad La verdad Yo creo que Hay que hacerle una mención En ese entonces A don Orlando Velásquez Ah eso iba Nos dio mucho la mano A nosotros dos Nosotros dos fuimos Los primeros reyes Por pareja Los primeros reyes Por pareja Se hizo un festival Por pareja Y ustedes ganaron Y nosotros ganamos Pero entonces Don Orlando Velásquez A nosotros nos acogió De una forma muy bacana Leonardo Jiménez Ese apodo Y quien te lo puso Porque este cinco minutos De famas Para que los aproveche Y salude Pues claro Usted es que Aproveche y salude Quien le puso ese apodo Saluda a su mamá A su profesora Todos los que quieran saludar A mi profesor Juan Felipe A la fiera A Pulgarcito Que también me enseña A ustedes Dos, tres Dios que pago Me va a poner Saluda a la mamá ¿Puedo no te enseña Que la caricatura Me enseña Sí Puede Puede Depende como que En la caricatura Ah no le dan Que hacer en caricatura Sí Suébeme de ti Flaver Bueno Juan Manuel Ahorita estábamos hablando De una variante Que se llama Los matices ¿Ya alguna vez Te han enseñado eso o no? No señor Listo Qué rico Porque aquí Esa es la idea Nosotros queremos Que ustedes también Aprendan de la troba Vamos a hacer Troba, troba, troba Pero vamos a ponerle matices ¿Le parece? Gracias Háganle Arranque Carriela Troba paisa Me gusta esa troba paisa Esa le gusta a Carriel Para trobarle a galleta Cacao y a Juan Manuel Yo siempre me ocupe mi amigo Que yo el cuerpo no le saco Y al lado de Juan Manuel También me vuelvo un berraco Como lo dijo galleta El cuerpo yo se lo saco Pero aquí yo les digo Que yo me vuelvo un berraco Tiene un apodo muy bravo Ese apodo la fama Pero lamentablemente Se nos acabó el programa Ay, hombre Eso es a mi Dios Más que el tiempo En televisión Lo bueno no dura Bendito a mi Dios Quiero aprovechar Para saludar A nuestra gente Que nos sigue Allá desde Italia Sí, señor ¿Quién está en Italia? Maigre Castañeda Que siempre nos ve Una amiga en Italia Y en España No, era en España Y un amigo en México No, en México Ay, en Indianápolis En Angelópolis, hombre Saludos a toda la gente Que nos ve Jorrito, ¿cómo vamos? Quedó listo Ya está listo tan rápido A ver Venga, a ver galleta Pase por acá Que Jorge le tiene un detalle A usted Upa La emoción Yo ya me pinté al señor Aquiles y la silueta Quedó con mucho sabor Porque es que a él Le dicen galleta A ver si le parece Mire a ver si le parece Yo no sé si me parezca Pero esta ya quedó lista Un aplauso para Borrito Muy buen caricaturista Nosotros nos despedimos Vamos ya finalizando Despídase usted Verraco del programa Aquí drogando El programa marca rating Y eso a mí me innova Aquí ya nos despedimos Ven de repente La trova ¡Eso, nos vemos! ¡Chau, adiós, adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!